La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar por lo menos 30 minutos diarios de actividad física, ya sea juegos o ejercicios. Bienvenidos a Un Momento para Ti, edición ejercicios físicos. La rutina de hoy es muy sencilla y está dirigida a las personas adultos mayores. Si los ejercicios son parte de tu vida diaria, te daré algunas opciones para hacerlos más intensos. Te invito a ponerte de pie y acompañarme. Empieza jugando con el peso de tu cuerpo. Llévalo de derecha a izquierda, flexionando los brazos. Recuerda mantener tu tronco erguido, los hombros alineados y los codos pegados al cuerpo. Si te sientes cómodo, puedes hacer este mismo movimiento avanzando un paso a la vez. Ahora junta los pies, tanto a la izquierda como a la derecha, mientras cruzas los brazos. Si es con ritmo, podemos hacer lo mismo, pero esta vez con pequeños pasos hacia atrás. De este modo, no solo ejercitas, sino pones a prueba tu coordinación. Te recomiendo que hagas esta rutina de forma acumulativa. Es decir, una vez que terminas ese ejercicio, repite el primero y el segundo de manera conjunta. Ahora nos toca ejercitar la parte inferior de nuestro cuerpo. Para esto, apóyate en el pie derecho y flexiona la pierna izquierda en un ángulo de 90 grados, elevando el talón y mantén las manos en la cintura. Repite la acción con la otra pierna. Para mayor movimiento, incluiremos la extensión y flexión de brazos a la altura del pecho. Recuerda, siempre mantener el tronco erguido y que los codos no sobrepasen la altura de los hombros. Si te sientes listo, al concluir el ejercicio, puedes realizar los dos anteriores y este de manera conjunta. Procura realizarlo suavemente. Ahora vamos a realizar movimientos laterales. Da dos pasos a la derecha y regresa dando dos pasos a la izquierda. La separación de las piernas debe ser mayor a la anchura de nuestros hombros. Puedes complementar el ejercicio elevando los brazos hacia los lados. En este caso, tus codos no deben bajar de la altura de los hombros. Al terminar el ejercicio, puedes repetirlo junto a los anteriores de manera conjunta. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y no olvides que en el lugar que estés y a cualquier hora del día, puedes darte un momento para ti.